¿Qué es el modelo de negocio de esta entidad? En nuestro país vamos a conocer cuál es el modelo de negocio alrededor de esta iniciativa del cuidado del agua. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquafondo, este es el fondo para el agua. El fondo del agua para Lima y Callao. ¿Cómo funciona este fondo? Bueno, es un mecanismo financiero en realidad. Es la constitución por parte de varias entidades privadas de recursos que se canalizan para constituir lo que es un fondo financiero. Un fondo de fideicomiso. Ok. Que permita luego, conforme este fondo crece, invertir los rendimientos financieros de este fondo en inversiones que han sido previamente establecidas que garanticen la conservación de los recursos hídricos para garantizar a su vez calidad y cantidad de agua en las tres cuencas, en este caso en Lima. Porque son los retornos de esas inversiones las que van al cuidado. Por lo tanto, nuestro mandato es construir este fondo financiero, este fondo de fideicomiso, este trust fund en la terminología anglosajona, de tal forma de, por ese lado, garantizar la sostenibilidad de las inversiones que han sido ampliamente identificadas, señaladas por cantidad de trabajos del sector público, de la cooperación internacional, pero que encuentran un escollo importante en su desarrollo y en su concreción por falta de recursos económicos. ¿Cuáles han sido los proyectos beneficiarios, como por ejemplo? Sí. Nosotros nos hemos constituido en diciembre del año 2010. Las entidades, discúlpame, que te comente quiénes los conformamos, para que efectivamente después llegara a responder tu pregunta específica. Fue conformado por seis instituciones. Las seis instituciones son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es una organización de la sociedad civil, el grupo GEA, el Fondo de las Américas, la empresa Bacus y Dimeicho Conservancy, la organización que yo también represento en mi país. Nos constituimos el 15 de hace ya dos años y medio, y una vez constituido se identificaron seis áreas de concentración de proyectos, áreas que tienen que ver con la mejora de la calidad productiva de las actividades agrícolas en diversos ámbitos de las cuencas, en este caso en la cuenca particularmente el RIMAC. Segundo es restaurar cuencas que han sido desbastadas por un mal manejo. No es ese, perdóname, un trabajo titánico en nuestro país. O sea, hoy día, tú ves el Río RIMAC, me da pena. Totalmente, completamente. O sea, es como una suerte de insulto a la naturaleza lo que ha ocurrido. Y en la época de, no sé si mis abuelos, pero pronto mis abuelos, que bueno, no eran peruanos, no estaban acá, pero habían, no lo han conocido, camarones, en el mismo RIMAC. Y hoy día hay latas de leche, de basura. Exactamente. ¿Cuál es la capacidad estructura del peruano? Porque esto no lo ves necesariamente en todos los países, ni siquiera en países latinos. Pero fíjate, en términos históricos, si tú ves, por ejemplo, lo que fue el Támesis hace 100 años atrás, era también espantoso, horrible, ¿no? El impacto que tuvo la revolución industrial, la constitución de los negocios alrededor del Río Front también terrible. Sin embargo, ellos se propusieron cambiar. Y fíjate lo que es hoy día el Támesis. Claro. Algo extraordinario. Pero sin ir al Támesis, vámonos a Cuenca, a Ecuador. Hace 12 años, ellos también identificaron problemas, no de la magnitud y la severidad que encontramos con el RIMAC, pero también problemas importantes, se aglutinaron y transformaron el río que abastece Cuenca en un río que hoy día es un orgullo para los cuencanos. Entonces, si esto ha ocurrido en esos lugares, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros? Si son, no son personas que tienen otro ADN o tres cromosomas más que nosotros, ¿verdad? Son marcianos. Es un problema de organizarnos y proponernos eso. Imagínate el impacto que tendría contar como olimeños, como gente que habita en la cuenca baja del RIMAC, del Chillon y del ULIN, contar con un río no tóxico, con un río no enfermo. Imagínate el impacto en el estado autoresteño, psicológicamente hablando, ya para no decir los problemas en términos de negocio, ¿verdad? Cómo esto va a mejorar extraordinariamente oportunidades que se generan, ¿no? Entonces, creo que sí es posible retornar a esta visión que tú has mencionado al inicio, ¿no? Si hace 60 años se obtenían camarones del río, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué no podemos estar en condiciones de establecer mecanismos, no solamente de control de lo que son las fuentes fundamentales de intoxicación de este río, de su contaminación, centros poblados, agricultura sin control, minería sin control, actividades industriales sin control, ¿no? Es totalmente posible hacerlo eso. Estos fondos de agua, quiero mencionarte, se inventaron, se inició, si tú quieres la experiencia de estos fondos de agua y el concepto de la intervención de la inversión en Nueva York hace aproximadamente 19 años. Y ahí se planteó en un área, en una cuenca que abastece con el 60% de agua a la ciudad, se planteó el mismo problema que se plantea en las grandes ciudades, ¿no? Tienes un agua que cae de la parte alta de la cuenca cada vez más contaminada, cada vez con mayor cantidad de sedimentos, etc. Entonces, hay dos opciones. Una opción es seguir en el modelo tradicional de tratar esas aguas en la parte baja y estos costos de operación de tratar esas aguas crecen y crecen y crecen. Si tú analizas, por ejemplo, la estructura de las inversiones de seda para tratar el agua que llega, sus costos de tratamiento en los últimos 15 años han crecido de una manera notable, ¿no? Esa es una manera de verlo. La otra manera, y ahí viene la innovación, es no. Hay que irnos a la parte media y sobre todo a la parte alta de las cuencas, de donde se originan las fuentes de agua, y empezar a tratar de allí los problemas de sedimentos, los problemas de contaminación, y por supuesto el asunto de la educación de la gente que habita las áreas cercanas, ¿no? Y para que tengas una idea en términos de inversión, en ese caso concreto, de lo que es la cuenca de Caspio en Nueva York, se estableció que la inversión que se haría en la parte media y alta era 60% menos que si se seguía tratando el agua en la parte baja. O sea, hay una relación de costo-beneficio clarísima. Mucho más fácil, claro. Entonces, esto se está haciendo ahora, como TNC, Dinécho, Conceler, lo promovemos esto a nivel de América Latina, estamos trabajando en Colombia, estamos trabajando en Brasil, hay seis fondos de agua en el mismo... ¿Hay un mercado activo para los fondos de agua? ¿Hay, digamos, captan suficientes recursos para darle escala a esas inversiones que permitan el financiamiento de sus proyectos? Sí, muy buena pregunta. En América Latina inauguramos estos fondos en la ciudad de Quito, hace 11 años atrás. Ellos empezaron con 110 mil dólares. Hoy día tienen 11 millones de dólares. ¿Cómo han capitalizado? Bueno, ellos convencieron a la empresa pública, a Cedapal, digamos, de Quito, de que un porcentaje de la tarifa que pagamos los hogares que consumimos agua, creo que es el 1.3%, vaya al fondo para su capitalización. Nosotros estamos trabajando en esa misma orientación en la ciudad de Lima, trabajando con la presidencia de Cedapal, con la Autoridad Nacional del Agua y con la Superintendencia Nacional de Agua y Saneamiento. para convencerles de que un porcentaje, digamos, un promedio de 1%, por supuesto distinto si es un hogar en San Isidro o un hogar en Villa María del Trenfo, se asigne a este fondo. Si se estima que hay aproximadamente 1.400.000 hogares que pagamos regularmente en estos servicios de agua a través de un recibo, supongamos que eso sea aproximadamente un sol, salgando 1.400.000 soles al mes. Si anualizas, se está salgando más o menos. 6.000 dólares. Exactamente. Entonces, nosotros hemos hecho un primer estimado con la Secretaría Técnica del Fondo de cuál sería la magnitud de la inversión, o mejor dicho, del tamaño del fondo fiduciario para sustentar una inversión de un millón de dólares anuales con ese concepto de conservación. Y el tamaño del Trust Fund, del fideicomiso, sería aproximadamente 26 millones de dólares. Ese es nuestro objetivo. Y a eso estamos trabajando, ¿no? Bacus forma parte hoy de nuestro directorio, pero hemos hablado ya con Coca-Cola, hemos hablado con Nestlé, queremos hablar con 11 empresas más que están previstas, hemos tenido una primera conversación con ellos para que se incorporen, ¿no? Y nuestra metodología es que las personas que forman parte del fondo tienen varias opciones para asignar sus recursos. Uno es, por ejemplo, decir, yo quiero que mi plata se oriente a solamente proyectos. Otro que sea proyectos más... Claro, hay un menú, y puedes escoger. Es una iniciativa poco común, sofisticada, con una arquitectura financiera importante, pero con un impacto increíble, ¿no? Realmente muy interesante como modelo de negocio, Luis Alberto. Ojalá que se logre constituir el fondo, se logre engordarlo. Engordarlo. Ajá, que es lo importante, porque si no tienes una escala. Exactamente. Dame una información de contacto, en caso haya gente que esté interesada en conocer un poco más sobre esta iniciativa. Nuestra página web es www.aquafondo.pe. Ok. Ahí sale toda la información de contacto, me imagino. Sí, Diego, aprovecho la llegada extraordinaria que tiene tu programa para hacer una convocatoria al mundo empresarial, a las empresas. Si tienen interés de contribuir con un granito de arena a esta iniciativa, pues estamos abiertos a recibirlo, conversar conmigo. Un granito de arena, un vasito de agua. Un vasito de agua. Un agua limpia. Sí, agua limpia, correcto. Bueno, convocatoria realizada, Luis Alberto, esperamos que tengas suerte en este noble ejercicio alrededor del agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Luis Alberto González, presidente del directorio de Aquafondo, vino a Mundo Empresarial a presentarnos esta innovación financiera que tiene un impacto directo en el cuidado de la calidad del agua que todos tenemos a la mano, con la que convivimos día a día en nuestra ciudad, y también incluyendo el Callao, por supuesto. Regresamos, señores, tras la pausa, así que no se muevan.